El anuncio del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de abrir las fronteras para que hinchas de Independiente Medellín pudieran asistir a la final contra Santa Fe en el Campín, incentivó a varios aficionados que viajaron para presenciar el juego en las tribunas. Pero minutos antes del partido y a pesar de que en el propio Twitter del alcalde fuera reafirmada la decisión, fueron expulsados del estadio. La policía nos reunió posteriormente a todos los que éramos hinchas de Medellín, que estábamos de civil, nos identificaban porque estábamos de civil o por el hablado y nos reunieron a todos aproximadamente unos 120, 150 hinchas. Después con la ayuda del ESMAD nos metieron a todos de manera forzosa en un camión y nos dejaron a las afueras de la ciudad. Los aficionados compraron boletas revendidas para Oriental por 180 mil pesos en promedio y fueron reunidos en el estadio con la promesa de ponerlos a todos en un sitio especial con protección de la policía. Ellos nos convocaron diciéndonos que nos reuníamos todos, nos pasaban a la tribuna occidental y teníamos un anillo. Eso fue mentira, fue solamente para identificar quiénes éramos los hinchas de Medellín, reunirnos y sacarnos. Tras ser sacados del estadio, la mayoría del grupo de hinchas de Independiente Medellín llegaron al aeropuerto donde vieron el partido por televisión. Gracias.